Mejor Emperatriz, ¡se da la partida! Van a tomar los últimos 600, en la punta nuevamente Florencia, un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar Emperatriz, tercera por fuera Gamma Style, a dos cuerpos y medio en el último lugar, alejado Gabriel, van a girar la última curva, Florencia adelante, a cuerpo y medio al centro corre Emperatriz, tercera por fuera Gamma Style, faltan 300 para la meta, Florencia adelante, dos cuerpos y medio de ventaja, Emperatriz viene en el segundo lugar, tercera Gamma Style, faltan 180 para la meta, Florencia adelante con cuatro cuerpos de ventaja, Emperatriz en el segundo lugar, último 100, Florencia, cinco cuerpos, seis cuerpos de ventaja, firme, Florencia gana la primera de la tarde, en el segundo lugar Emperatriz, luego gana Style, último Gabriel y así llegaron.